¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo trece, pero no tenéis! ¡Tengo trece! ¡Ay! ¡Tengo trece, pero no tenéis! ¡Muy ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, él me hizo como el perro! ¡Bueno, Angelito! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde le da, Amalia? ¡Aca! ¡La piñata tiene! ¡Hacenle a la chica! ¡Por eso no agarre con la mano le da! ¡Ah! ¡Por eso le trae a Amalia! ¡Está contiendo a Amalia! ¡La piñata! ¡Agárrele! ¡Ah! ¡Són ese pinche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobre pendejo que me pegue! ¡Los pedrales! ¡No! ¡Le va a pasar ni una! ¡Tení, no! ¡No! ¡No! ¡Se emborrachó! ¡No iba de regal zapato! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya, no! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.